Hola amigos, estoy de vuelta otra vez aquí con PES 2021 y estamos aquí otra vez creando como siempre en el canal, como si tantos años llevo creando, tantas caras, tantas caras y vamos a empezar con el Valencia y daros muchas gracias a todos los que vayáis a este tiempo, que estáis ausentes ahí, vayáis seguido en el canal de todo lo que me seguís en redes sociales, tanto en Instagram como Twitter y estamos aquí, otra vez venimos fuerte para crear muchísimos jugadores, voy a empezar por la liga española como siempre y vamos a darle duro, ya sabéis que iré subiendo vídeos todos los días como he hecho todos estos años y muchas gracias a todos los que apoyan mis vídeos, que es gran por ese aporte y ese apoyo pues tengo más ganas todavía de seguir editando, ¿vale amigos? y muchas gracias a todos los que os suscribís al canal, también para mí es muy importante que estéis ahí y os suscribáis en el canal para que la gente también, pues, vea a la gente, las caras que hago y os agradezco, os ejecuto el corazón, ¿vale? un abrazo desde España, para todos los amigos, de todas partes del mundo, que sí que me seguís de todas partes del mundo y ahí empezamos a hacer a Haume Domenech, ¿vale? que es el que estábamos haciendo y ya sabéis que a continuación veréis varios peinados, ¿vale? de Haume Domenech, ¿vale? y según la foto que hay, ¿vale? es que he visto fotos y en una foto tiene el peinado con más entradas, como diferente y en otras fotos pues tiene el pelo sin la entrada, ¿vale? y en los corpos pero bueno, ya os he puesto ahí el ejemplo para que ustedes lo pongáis como os de la gana, como os guste, ¿vale? y ahí como siempre, sigo editando, ¿vale? y os dejo aquí con el vídeo, un gran abrazo para todos los amigos, ¿vale? del canal para que me sigáis también en mis redes sociales, si os gusta el vídeo por favor apoyarlo, os agradecería un montón, ¿vale? porque me ayudaría a que lo vea más gente, ¿vale? y un abrazo para todos, adiós amigos, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!